Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy estoy aquí para hablaros sobre Kena Bridge of Spirits. Y es que ya he probado el juego, he estado jugando un par de horitas y me está encantando. Me parece un juego muy bonito, muy divertido y que se ha visto envuelto en una polémica de la noche a la mañana, prácticamente a dos días del lanzamiento, que me ha llamado bastante la atención. Y es que ayer estuve viendo muchos comentarios en las redes sociales, también aquí en YouTube, algunos vídeos y demás, que hablaban de que había problemas con este juego, que este juego iba a salir mal, que este juego... Bueno, pues que de alguna manera no querían, ya sea desde PlayStation o desde Ember Lab, que son los creadores, los desarrolladores, no querían que salieran las notas del juego en los análisis para que no se cancelaran las reservas. Mucha gente diciendo que habían cancelado sus reservas porque no habían salido las notas del juego antes del lanzamiento. La verdad que me llama mucho la atención. Yo lo he estado probando, vamos a hablar sobre todo esto. Os voy a dar mis primeras impresiones porque creo que es un juego bastante divertido, un juego que consigue dar lo que ha ofrecido, lo que ha prometido desde el principio y la verdad es que estoy muy contento con las primeras horas de juego. Así que señores, vamos a ver qué ofrece Ken A Bridge of Spirits. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, como comentaba al principio, hubo una polémica ayer porque no habían salido las notas y demás. Yo pregunté en Twitter si alguien había visto algún análisis. Ya han salido, han salido hoy, hace menos de 12 horas, en el momento en el que grabo este vídeo que se ha puesto a la venta, que ha sido lanzado este título. Y parece ser que el embargo no permitía publicar los análisis hasta el lanzamiento del juego. Esto es importante tenerlo en cuenta. No es que los medios o los creadores de contenido no quieran publicar información sobre el título o sus impresiones o análisis o lo que sea. Es que hay una cosa llamada embargo que no permite que publiquen esa información antes de cierta fecha. En este caso parece ser que el embargo ha sido el lanzamiento del título. Como digo, había gente que estaba muy preocupada diciendo, bueno, pero es que no han publicado las notas por la razón que sea. A veces suele ser porque hay un parche día 1 o por otras razones, ¿vale? Pero, en fin, el título ya ha salido, ya está disponible. Y yo ya lo he estado probando. He estado jugando un par de horas al juego. Voy a seguirlo esta tarde. La verdad que me está encantando. Y he visto las críticas por encima, ¿no? Ahora mismo en Metacritic tiene un 85. Ya sabéis que a mí me da exactamente igual. Yo iba a comprar Ken A Bridge of Spirits directamente. Independientemente de lo que dijera la prensa, yo iba a comprar el título, lo iba a traer aquí, lo iba a jugar, iba a grabar gameplay. E íbamos a comentarlo aquí en el canal. El título, como bien señalan los análisis, recuerda con muchísima fuerza una película de Pixar, una película de animación actual, y está muy bien conseguido. Lo primero que llama la atención de Ken A Bridge of Spirits, que fue, sin duda alguna, lo primero que a mí me llamó la atención cuando se anunció el juego, cuando lo vimos por primera vez, es el apartado gráfico. Y es que me parece que es absolutamente precioso. Es una maravilla en cuanto al aspecto gráfico. Yo lo he estado jugando en PlayStation 5, y es importante decir que si lo compras en PlayStation 5, también te dan la versión de PlayStation 4, cosa que me parece muy bien. Yo me alegro muchísimo, y el juego además ha salido a precio reducido. Ha salido a 40 euros, un precio que me parece bastante ajustado, me parece apropiado para el juego que tenemos, que estamos jugando ahora, que estamos comentando. Me parece que es un buen precio, está muy bien, y que te den las dos versiones creo que es lo más apropiado. Creo que más títulos deberían hacer esto, me parece genial. Ya que lo has pagado, pues juégalo donde te dé la gana, me parece genial. Como digo, el aspecto gráfico está muy bien, yo lo estoy jugando en modo rendimiento. Ya sabéis que yo siempre priorizo los 60 FPS por encima del 4K. No sé si en este caso será nativo o no será nativo, pero el rescalado que hace desde los 60 FPS me parece muy conseguido, me parece que está muy bien. El juego llega a estos FPS de manera sólida. A mí no me ha dado ningún tirón, no lo he probado en PS4, solamente lo he probado en PS5, y visualmente me parece una maravilla. Se controla muy muy bien, y debo decir que en cuanto al control, estamos ante una aventura más. O sea, no ha habido nada que me haya llamado la atención en cuanto al control del título. Quizá un poquito el uso del L1 para hacer este pulso espiritual, que también sirve como escudo, y para activar portales, para activar interruptores, que son como unas piedras azules y demás. Unos cristales, piedras azules, no sé, muy bonito. Pero rápidamente te haces con el control. Muy muy rápidamente me ha recordado mucho a Horizon Zero Dawn a la hora de utilizar las diversas mecánicas de combate, diversos golpes, etcétera. Me parece muy intuitivo, por así decirlo. Por ahora, no he visto nada que me haya llamado la atención como si hubiera sido, no sé, como si hubieran inventado la rueda o hubieran descubierto el fuego. No me parece nada especialmente novedoso, más allá del uso de los espíritus estos negros, llamados rods, que te permiten usar, activar algún tipo de interruptor para un puzzle, mover un objeto y demás. Muy simpático. La verdad que me ha resultado interesante que en lugar de mover la piedra tú mismo, pues tengas que mandar a los bichitos a que te la muevan ellos, ¿no? Bueno, pues me ha resultado un uso interesante de los rods, más allá del uso que tienen en combate y a la hora de purificar las diversas zonas corruptas, ¿no? Que es un poco de lo que va la trama, ¿no? De estos espíritus que acaban corrompiendo el bosque. Y bueno, pues habrá que ver, a medida que avancemos, si la trama se complica o no. Los análisis hablan de una trama más bien simple, pero esto no tiene por qué ser negativo en un título que, como digo, para empezar es muy divertido. Las dos horas que he jugado han sido muy satisfactorias. Como digo, me da la impresión de estar ante un juego que ya he probado antes, no tanto por el aspecto gráfico, sino por el control, ¿no? Un control, como digo, muy intuitivo, muy fácil de utilizar. Cuando quieres esquivar, quieres golpear, se hace muy cómodo. Es algo que hemos estado haciendo ya durante bastante tiempo. Lo estoy jugando en la dificultad más alta que me lo permite. El título tiene tres dificultades. Yo lo estoy jugando en la dificultad tres. Imagino que la cuarta se desbloqueará cuando termines el título para una segunda vuelta, ya que aparece en gris y no te permite elegirla. Y lo cierto es que a pesar de haber muerto un par de veces, no me parece excesivamente complicado. Es más, diría que es bastante llevadero y bastante facilote a la hora de jugar. No sé si cuando lleve seis horas de juego me enfrentaré a enemigos que harán que la cosa se complique bastante. Pero por ahora no he encontrado nada que me haya hecho sentir que estoy ante un reto de combate importante, ¿no? Ya digo, en dificultad tres, de cuatro, me sigue resultando bastante asequible y hasta cierto punto fácil. Ahora, ¿qué más hay que comentar de este título? Pues tenemos muchísimas habilidades. Van ganando puntos de... se llama karma, pero son como puntos de experiencia o de habilidad que te permiten adquirir diversas habilidades con nuevos ataques, bueno, pues puedes correr y hacer un barrido o diversos ataques pesados, ataques ligeros, etcétera, ¿no? Potenciar el escudo o diversas opciones que te va a dar el título. Y a mí me parece que es un título que está muy bien, que creo que es uno de los grandes exclusivos temporal, ¿vale? Hay que dejarlo claro. Este juego también está en PC, lo tenéis como exclusivo temporal en PlayStation. Se dice, he leído por ahí, que pudiera ser una exclusividad de tres meses y que en tres meses lo tengamos en Xbox. No lo sé, sinceramente. Yo desde aquí no sé cuánto puede durar la exclusividad. ¿Que en seis meses o en un año llegue a Xbox? Podría ser. O podría no ser. No lo sé. A día de hoy ha salido en PlayStation, como digo, PlayStation 4, PlayStation 5 y en PC. Si os gustan los juegos de aventura, tiene cierto componente de plataforma, también un poquito de puzles, nada demasiado complicado. Sí es cierto que en algunos momentos puedes verte dando unas cuantas vueltas por el escenario, pero como digo, no he visto nada que me haya hecho devanarme los sesos buscando una solución a un problema complicado. Todo me parece que es bastante llevadero, al menos en las dos primeras horas de juego. Cuando termine el título, pues os daré mis impresiones finales, mi análisis final, pero quería tratar este juego en el día de su lanzamiento. Y es que, como digo, hay mucha gente que se ha preocupado, hay mucha gente que estaba pensando que este juego iba a ser un fiasco, que iba a ser un desastre y demás. A mí me parece que es un juego que está muy bien hecho. El apartado gráfico, apartado artístico, técnicamente está todo muy conseguido, aunque hay una pequeña pega. Y es que, la pega que yo le saco es que en las cinemáticas, los FPS y la calidad bajan bastante. No sé por qué será lo mejor por la comprensión para las cinemáticas y que funcione igual de bien en PlayStation 4 que en PlayStation 5, pero el juego con las escenas in-game en PlayStation 5 se ve mejor que en las cinemáticas. Funciona mejor que en las cinemáticas. Algo que me llama bastante la atención. Y luego, en cuanto a sonido, está muy bien, pero veo algunas voces que necesitarían haber sido tratadas un poquito mejor. Creo que no están bien ecualizadas. Creo que no están bien comprimidas. Hay veces que suenan por debajo de la música. A lo mejor tienes una conversación con un personaje y esta conversación debería tener, bueno, haber sido normalizada a mayor volumen. Debería sonar por encima de la música y suena como un poquito sucia también, ¿no? No sé si por la vocalización de los actores, por cómo se han grabado esas voces, pero creo que se podrían haber limpiado un poco mejor, se podrían haber ecualizado mejor para que, pues en la mezcla, destacaran por encima de la música. Creo que hay un poquito de, bueno, de conflicto de frecuencias con la música y con las voces. Esto creo que se puede solucionar con un parche que permita simplemente ajustar un poco mejor los niveles y el tratamiento de las voces y ya está. Pero sí es verdad que hay conversaciones que están en inglés, las voces están en inglés, pero aquellos que sabemos inglés y que simplemente las vamos escuchando, pues hay veces que dices es que la música épica de violines y de orquestas suena por encima de las voces. Esto me parece que es un pequeño fallo y además, aunque el título tiene subtítulos en español, hay algunos subtítulos que me han aparecido en inglés, ¿vale? Todo en español y de pronto salta una frase en inglés. Esto se puede corregir, todos estos fallos se pueden corregir fácilmente con un nuevo parche en unos días, en unas semanas o cuando pueda el estudio. Así que no me parece que sea algo que vaya a afear el resultado final. Sí es cierto que a lo mejor son pequeños detalles que lo alejan de una puntuación mayor, pero como digo, a mí las notas y las puntuaciones me dan exactamente igual. Yo creo que el título merece la pena ser jugado. Creo que es una muy buena propuesta. A día de hoy es de los exclusivos que más esperaba la gente de PlayStation. Como digo, exclusivo temporal, pero por ahora solamente puedes comprarlo en PlayStation o en PC y creo que merece muchísimo la pena. El título sale a la venta por 40 euros. Me parece que es muy buen precio. Pero es que además yo os voy a dar un pequeño consejo y es que podéis comprar tarjetas prepago en Eneva. Y es que podéis comprar una tarjeta de 40 euros por 35 euros, que es lo que yo he hecho. Y al final te sale el título 5 euros más barato. Entonces os recomiendo que le echéis un vistacillo porque si lo queréis pillar, pues está bien ahorrarse un par de euritos como siempre, un par de euros, 5 euros, lo que podáis. Así que bueno, como digo, un título muy recomendable. A mí me ha gustado muchísimo, al menos lo que he probado. Cuando lo termine os traeré mis impresiones finales y mi análisis final. Pero me parece muy bonito. Es una gozada, la verdad que perderse por estos mapas, pasar un rato simplemente paseando, disfrutando de los diseños, de la calidad gráfica del título. Me parece, de verdad, me parece que es muy divertido y que merece muchísimo la pena. ¿Vosotros lo habéis probado? ¿Tenéis pensado comprarlo? ¿Lo vais a comprar en PlayStation? ¿Lo vais a comprar en PC? Decidme un poquito lo que pensáis. Como digo, lo he probado dos horas. Quiero terminar el juego para traeros mis impresiones finales. Pero a día de hoy, la verdad es que estoy muy contento. Me ha gustado muchísimo y estoy deseando saber lo que vosotros pensáis. Así que señores, me quedo esperando vuestros comentarios. Como siempre, os invito a que le deis un me gusta al vídeo. Os invito a que os suscribáis. Os invito, si queréis apoyarme un poquito más, a que le deis a suscribirse. Y como siempre, señores, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Me quedo leyendo vuestros comentarios. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!